Música ¿Por qué nos encontramos hoy en este día? Si vieras a noche soñé en ti Música Que me acariciabas y me despertabas Con tus amores Deja salir a encontrarnos otra vez Hace mucho tiempo que no he tenido El día de hoy Si vieras a noche soñé en ti Música Si vieras que venía pensando en ti Música 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 Música